¿Cómo se ha acudido a la legislatura a través de una gestión del Secretario de Obras Públicas, el arquitecto Echarrén? Que se mostró, digamos, muy preocupado por las noticias vertidas en los últimos tiempos acerca del desalojo del Colegio de Arquitectos de la manzana histórica, de lo que constituía la ex Capilla María Auxiliadora. Para recordar a la gente por qué nosotros estamos ahí, cabría rememorarse al año 91 en el momento en que el municipio de Viedma, esto hay que destacarlo, el municipio de Viedma comenzó a demoler uno de los últimos vestigios de patrimonio histórico que quedan en nuestra localidad, que era la ex Capilla María Auxiliadora. Convocados vecinos, amigos y demás, el colegio y en ese momento la Asociación de Amigos del Medio Ambiente, AMA, interviene paralizando la demolición y ahí se inician una serie de gestiones con el municipio para poder volver marcha atrás a los trabajos, es decir, tratar de reconstruir este monumento histórico. El tema de la reconstrucción, cabe aclarar, el colegio hizo y puso mucha plata, mucho dinero en la reconstrucción de parte del lote 7. No está cumplimentado totalmente, pero diría que en un 90% ya está todos los trabajos terminados. Resta reconstruir el espacio de la, digamos, la bóveda de la Capilla, el frente, hacer unos revoques. Últimamente hemos colocado toda la carpintería nueva y los trabajos que quedan son, ya les digo, eso de cielo rasos, reconstrucción de revoques, pintura e instalación eléctrica y prácticamente eso es lo que nos resta de la Capilla. En la Plaza Seca sí, hemos intervenido muy poco porque hemos hecho la vereda municipal, hasta ahora en este momento estamos viendo de qué manera, a través de la ayuda de obras públicas, podemos concluir esos trabajos. ¿Tienen ya presupuestado el costo de toda esta reconstrucción? Sí, le hemos presentado unos presupuestos que rondan alrededor del millón de pesos, entre las dos tareas, las de la Capilla y la Plaza Seca. Bien, ha habido un compromiso entonces del gobierno y del vicegobernador para avanzar en esta gestión, de presupuesto, digo. Sí, hay un compromiso de avanzar en el corto plazo lo más que se pueda y si no en el periodo entrante del 2015. Gracias. 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 Gracias.